Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Guapísima con ese vestido. Muy bien, gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Lo bueno que no hay frío. Eso sí. A ver, cuéntenme. Oye, no, pues platícanos tú. Proyecto, ¿sabes con el dinero? Pues bien, ¿qué más tienes? Uy, fíjate que LG, gracias a Dios, cada día está creciendo más. Y pues muy contenta. Siempre trato que mis productos también sean naturales. Que uno tenga productos químicos como plomo que pueda manchar tu rostro. Entonces, nada, muy contenta con los productos. Trabajándonos muchísimo y bueno, ya esperando. Ya estamos en fiestas navideñas, en detalles con los niños. Y ya sé, disfrutando todo por la comida. Y además porque ya estamos por cerrar el 2022. Vamos a darle, bueno, la bienvenida a un 2023. ¿Qué se viene para el próximo año, Kim? Uy, fíjate que gracias a Dios vienen más proyectos. Solo que ahorita quería descansar tantito. Tenía unas propuestas para diciembre. Pero sí, he estado gracias a Dios viajando mucho. Pero ahorita ya vienen los niños. Nos vamos el 20, más o menos, a mi país. Vamos a celebrarla allá en Guatemala en la Navidad. Solo esperando que mi esposo regrese de gira. Y nada, bien contenta. Le doy muchas gracias a Dios porque pasaron muchas cosas este año. Y sé que el 2023 vienen con muchas sorpresas también. ¿Y qué tal el recibimiento del público con lo de Rica Famosa Latina? Sobre todo que es una bomba. Ya sé, sí, sí, sí. Es un reality show. Y como dices, es un show que la gente está viviendo, que lo está disfrutando. Es como una novela que estás esperando al final. Ya está a dos semanas de terminar. Y pues nada, ya sabes, un proyecto más que hoy, gracias a Dios, que hayamos terminado. ¿Y este, qué te ha dicho? ¿Cómo te has sentido en este proyecto? Platicamos. Uy, un poco tenso. Sabía yo, no me imaginaba qué tan tenso iba a ser. Pero nada, todo lo guardo siempre como una experiencia más. Y no me quedé con él si hubiera estado o cómo me hubiera ido. Ya lo disfruté. Fue una temporada corta, gracias a Dios, porque creo que la séptima va a ser mucho más larga. Pero nada, muy contenta de vivir la experiencia. ¿Para la séptima temporada no te invitas a formar parte de ella? Sí, la verdad, siempre, siempre invitan al equipo porque queda en continuación. Ya verán ustedes por qué el último capítulo. Pero no está ahorita en mis planes. Aparte, no tengo el tiempo, viene un proyecto diferente para el próximo año. Entonces, me tengo que enfocar en él. ¿Y Edwin qué te ha dicho de todo lo que circula? Bueno, sobre todo que se meten a la vida de uno, ¿no? Su vida es pública, pero también se meten hasta lo más recóndito. Sí, ya sabes, imagínate, más de cinco años de relación. Y es algo que tenemos día a día. Es imposible no estarlo. Aunque le digo yo, pareciera que lo planeamos. Pero es parte de nuestro entorno. La gente le encanta consumir nuestro contenido. Y, bueno, hay que saber que siempre mucha gente se lleva raja del pastel. Y, pues, hay que lo aprovechar. Oye, sobre los proyectos estos que comentas para el 2023, ¿sería regresar a la música? ¿O por qué habría la posibilidad de hacer algo de actuación? Ay, fíjate que me encantaría. La de actuación está en planes, está en pláticas también. Pero viene otro tipo como de reality. Ya saben que a mí me encanta andar metida a eso. No, viene algo bien distinto de un reality. Pero, pues, nada, la música tengo que continuar. No he dejado de hacerlo. De hecho, ya tenemos varias canciones. Solo quería terminar esto porque siempre me enfoco bastante en el que estoy. Y ya lo que sigue, entonces vamos a ver el próximo año. Vienen más canciones. ¿Año nuevo cómo lo vas a celebrar? Año nuevo, fíjate que acá, acá en Monterrey. Porque Guatemala va a ser Navidad. Lo vamos a tener que hacer acá porque justo en el primer día del año trabaja. En Merida, Yucatán. Entonces hay que agradecer que el primer día del año va a estar trabajando. Entonces no nos da tiempo de viajar. Así que va a estar acá conmigo y después se va a trabajar. ¿Cómo se han recuperado tus hijos con todos esos proyectos? Uy, ya, les gusta. Fíjate que viene una sorpresa para el 17, que no se lo pueden perder el 17 de diciembre. Viene una sorpresa y en eso va la familia. Entonces ya lo verán el 17 de diciembre. ¿Un reality? ¿Qué mal? Ya lo van a ver el 17 de diciembre. ¿Por qué? ¿Dónde lo vamos a poder ver? También en televisión. Ya les vamos a avisar un día antes, pero va por, ah, si no estoy mal, por televisión. Ok. Es un reality entonces. No les puedo decir. Esperen el 17. La sorpresa, pero es una sorpresa muy tierna, muy bonita y muy agradecida con Dios. Y me siento orgullosa de ella. Eso es lo que nos lo tienen que esperar. Ya faltan poquitos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Lista. Amén.